Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Remusix, esta nueva temporada Brutal Sword Estamos en los Tenicals de Server y en este vídeo, amigos y amigas, vamos a probar las ametralladoras ¿Por qué? Vamos a probar realmente la subida de retroceso en todas las armas Pero esta subida de retroceso realmente se nota en las ametralladoras Así que es lo que vamos a ver en este vídeo Tenemos la ametralladora de finca, que es la ametralladora ahora mismo en Vector Glare A día de hoy en R6, más potente del juego Vamos a probarla con los accesorios que, bueno, soleis en este caso utilizar todos Y vamos a verla con el nuevo retroceso Que como ya sabéis está implementado en todas las armas Pero realmente en fusiles de asalto, SMGs, no se termina de notar Porque realmente la subida de retroceso en cada arma la notas cuando mantienes el gatillo en un arma Entonces realmente puedes mantener el gatillo, soltar 30, 31 balas Y no vas a notar gran diferencia Pero sí que es cierto que una ametralladora que tiene 100 balas Si expulsas 100 balas del tirón, pues sí que es cierto que va a haber un alto retroceso Dejémoslo ahí, lleves los accesorios que lleves Igualmente lo vamos a probar, igualmente lo vamos a probar en esta partida Así que todo el mundo dejando su like, todo el mundo suscribiéndose al canal Para lo último de esta semana y de contenido sobre Brutal Sword aquí en el canal Y nada, vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver realmente el retroceso de esto, ¿vale? Muchísimo más agresivo que antes Ya de primeras, os lo puedo decir Y ahora vamos a intentar controlarlo, ¿vale? Uf, tiene un retroceso esto como el demonio, ¿eh? Os lo digo completamente en serio He tenido, bueno, lo habréis visto Cómo he bajado el brazo A ver, no sé, esto a la hora de jugarlo en partida Tipo, de jugar con esto en partida No sé realmente cómo se tiene que sentir Pero esto tiene mucho retroceso Un retroceso muy agresivo, ¿eh? Un retroceso muy agresivo, tío Vale, no tenemos gran alto impacto Así que, amigos, bueno Bueno, bueno, mis cojones Tres para cuatro, tú ¿Me mato? Vale Barza Eh, vámonos Con esta gente, yo que sé ¿Aquí puedo subir a algún lado? No Aquí no puedo subir a ningún lado, ¿vale? ¿Qué coño estás haciendo? Vale, vamos a ver si nos podemos llevar al pavo este Vale ¿Malo? Es increíble, bro ¡Es increíble! ¡Hostia! Literalmente Cómo me la he hecho el pavo, tío ¡Hostia puta, chavales! La madre que me parió No le he dado ni un tiro, coño Le he dado literalmente balas Sueltas sin ningún tipo de sentido, tío ¡Hostia puta, tío! La madre que me parió ¡Vea, va! ¡Confíe la llana! ¡Hostia! Literalmente qué micrófono tiene este señor Lo siento mucho, pero te voy a mutear, tío Lo siento mucho, pero te voy a mutear Buena piña Sí, se abre hacia ti Te va a pecar y te va a matar Porque sabe que estás ahí ¿Sabes lo que te quiero decir? Es una pussy ¿Pero por qué no le abre ángulo la llana? ¡Qué puto tryhard, eh! Ahí, ahí, ahí Ábrele, ábrele Eso Ahora planta, ahora planta Te tendrías que haber cubierto y plantar, amigo Te tendrías que haber cubierto y plantar, amigo ¡Hostia puta, eh! También te digo Los del otro equipo La suerte que tienen No tiene ningún tipo de sentido Oye, vamos a probar más ametralladoras, ¿vale? Que no solo la de finca Que sabemos ya que tiene un retroceso La madre que me parió Con el puto retroceso de mierda Vamos a probar La ametralladora de Zofia Que estoy viendo mucho Que se está utilizando la M76-2 Que es su fusil de asalto Vamos a probar la ametralladora de Zofia Con una mira 1.5 ¿Vale? Con una mira 1.5 Que está muy bien Y vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal, eh Vamos a ver cómo está esto Joder, macho Estoy teniendo una suerte hoy Una mala suerte hoy De verdad, eh No doy ni un tiro Y aparte Me están pegando unas folladas Me están reventando De tal manera en las partidas Que no tiene ningún tipo de sentido Lo digo completamente serio Bueno Fantástico Maravilloso Bueno, vamos a ver qué pasa Vale, están aquí arriba del TV Perfecto Ok Nos vamos para acá Para la fuente Para guardar al dron Por si nos sirve Por si nos sirve Cuando entramos por cachimbas O lo que sea Lo podemos hacer ahí Bastante interesante Podríamos entrar por cachimbas fácil, eh Lo que pasa es que No sé dónde está mi dron Y los respawns ¿Cuáles son? Cachimbas ¿Qué será, bro? A ver, esto es CCTV No sé, bro No tengo ni puta idea Los respawns de esto No tengo ni idea, chavales No tengo ni idea No sé dónde es esto ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué está haciendo Spampeak? Bueno, vamos a ver Otro fecho de esto, ¿vale? Que no se me ponga nada de delante Por favor Vale Retroceso agresivo ¿Vas a pasar, amigo? Uf Tiene el retroceso Como su puta madre, eh Mira, mira, mira Ya llega un punto Que es incontrolable, tío Ya llega un punto En que el arma Se mueve de un lado Para otro, ¿entendéis? Qué locura, loco Qué locura Eso es el nuevo retroceso En estado puro, amigos Eso es el nuevo retroceso En estado puro Vamos a piquear, ¿verdad? Vale, me voy a ir con la pava esta Me voy a ir con la pava esta Yo voy a seguir a la as Voy a ir con alguien, tío Porque es que, os lo juro Que no estoy haciendo absolutamente nada Voy a ir con la as Ojo porque hay aquí Alguien, ¿eh? Lo más seguro ¿Dónde la as? Malo Lo cubro atrás, amigo Los tengo literalmente Haciéndome el sándwich Los dos, bro Literalmente Estamos jugando una puta scrim Qué maldita barbaridad, tío Qué maldita barbaridad Estamos jugando Putas scrims, tú Qué puta locura, tío Qué puta locura, loco Increíble, tío La madre que me puto parió Vaya locura, tío Bueno Pues nada, chavales Vamos a ver si ahora en defensa En defensa me quiero poner al maestro, tío En defensa me quiero poner al maestro Porque maestro es una metralladora que Ya a día de hoy en Vector Glare No se termina de utilizar muchísimo Ya también maestro, ¿no? Como tal Pero el arma en sí, ¿no? Me da la sensación de que no le termina de gustar mucho a la gente La metralladora de maestro Entonces quiero ver realmente ¿Cómo está? Es que tienen todo plagado de lesions Bueno, bueno Qué asquerosidad de peña La madre que me puto parió Que tengo 150 puntos No mata a nadie, bro No he hecho absolutamente nada, tío No he hecho absolutamente nada, tío Qué raro se me hace Ver a la A la Ivana con Con mira 2.0, tío Fíjate que la mira 2.0 Creo que siempre la ha tenido Lo que pasa es que yo No la he No, ella no ha tenido mira 2.0 Ella ha tenido mira 2.5 La mira 2.5 clásica Lo que pasa es que yo siempre la he utilizado con la mira 1.5 Porque siempre me ha gustado más ¿Sabes? Wow Es que Bueno, sin comentarios Vale, vamos a ir a defensa, amigos Vamos a ir a defensa, va Es que mira esto, bro Pero ¿cómo esta gente no puede ir ganando 0, tío? A ver si lo podemos remontar en defensa de esto Pero la madre que me puto parió, loco Joder, no Más mal que son vídeos para enseñar y demás Pero vaya La madre que me puto parió, tío Vale, vamos a ponernos a maestro, ¿vale? ¿Dónde está maestro? Aquí Perfecto Vamos a ponernos No tiene miras largas, maestro Lo siguen manteniendo como está Creo que hacen bien Porque como le pongan una mira 1.5 a esto Va a ser literalmente un auténtico escándalo Hay que llevar cuidado Hay que llevar cuidado con este tipo de personajes Que tienen tanta utilidad Porque es que se vuelven como una finca Es que tú le cambias así cualquier cosa De miras Algo de utilidad, tal Le tocas cualquier cosa Y la peña empieza a utilizarlo De modo De verdad Descontrolado, ¿eh? Lo veo completamente en serio Bueno, vamos a probar esto Para este retroceso es muchísimo más lineal Por ejemplo Este retroceso está muy bien Este retroceso está muy bien Este retroceso está muy bien, chavales Sí Este retroceso está muy bien A mí me gusta No noto mucha diferencia maestro, ¿eh? No noto mucha diferencia maestro Tengo que decirlo, ¿eh? Tengo que decirlo No noto mucha diferencia Y eso es bueno Eso es bueno porque Joder, se va a utilizar menos, ¿sabes? Entonces me gusta Me gusta que Me gusta que Que no le hayan tocado Prácticamente nada ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, sí, que está bastante, bastante guay, tío Está bastante, bastante guay Vale Ah, sí, amigos Ok No sé dónde es Vale, la... La Marusi ya ha hecho Hay que pelear, ¿no? Vale Una pasada, bro Lo matas Lo tengo literalmente ahí, bro Lo han matado ya, ¿no? El lío no se entraba Ni en medio, tío ¿What? ¿Qué es eso? Ah, eso es la Melusi Joder, como eso es la Melusi De guapas, ¿no? ¿Puedo saltar por aquí? ¡No! ¿Te he matado? ¿En serio? Hostia puta Hostia puta Hostia puta Que no lo he matado ¿Cómo no lo he matado, tío? Bueno, bueno, bueno Vaya espectáculo, tú Me vamos a... Me vamos a morir Me vamos a morir Vaya meme de partida, tío Estamos los tres fuera Fue el pacto El puto que ha pitado, tío ¿Podemos ir por aquí? Ojo ¿Vale? Ojo, todavía Esto lo ganamos El tío no sé qué está haciendo El tío no sé Lo que está haciendo ¿Vale? ¿Se habrá quedado en el techo, tío? Este es capaz de haberse quedado en el techo Este es capaz de haberse... Pero, 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 pero Pero, pero, pero Pero, 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 pero Lo de este señor A este señor le pasa algo Que para el capital le pasa algo, chavales Bueno, 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 bueno Vaya tela Vaya tela Oye Vamos a comprobar la... Vamos a comprobar el retroceso de la escorpión, tío Que esa es otra arma Esa es otra arma Que ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado Que se les puede haber ido la olla Y este arma puede tener menos retroceso que antes Literalmente Así que, ojo, cuidado Vamos a llevar cuidado con esto Porque puede ser De ser un arma con alto retroceso ya de normal A ser un arma con menos retroceso Cuando tendría que tener más, eh Así que vamos a verlo Sí que es cierto que es un arma con pocas balas Así que yo creo que diferencia no va a haber Tipo con la que tenemos a día de hoy A cómo va a llegar en Brutal Sword Pero sí que es cierto que yo quisiera Por probarla Por probarla Y por probar cosas, amigos Sin más ¿Vale? Vamos a ver qué... Qué... Qué podemos hacer ¿Qué tal? Vamos a probarla A ver Quiero verla Un segundo Vale No quiero que me moleste Vale Sí, no No veo un retroceso muy... La veo bien, tío Se mueve Pero... Nah La veo igual que antes, chavales La veo igual que antes A lo mejor un puntito de diferencia Pero... No hay gran cosa No hay gran cosa de diferencia Esa es lo que me refiero Así que, oye Bastante bien, tío Bastante bien Al final son armas que tampoco... No tienes por qué tocarlas A ver Son 41 balas, eh Es cierto que si expulsas las 41 balas A lo mejor se puede volver un poco loca Lo que es el arma, ¿vale? Pero no creo No creo, la verdad Son pocas balas Tampoco son muchas Sí, es cierto Ya cuando superas las 50 Tirar 50 balas del tirón Ya ahí tienes un retroceso Bastante, bastante... Eh... Grande ¿Sabes? Ok Como si una habilidad de grima Que locura Mira el dedo Mira el dedo Me van a entrar, eh Me van a entrar, eh Que estos son putas casuales, bro No tiene gracia esto Es que... La madre que... Toma Me cago en toda mi puta madre Es que les está muy bien, tío Les está muy bien Les está muy bien por trajer de mierda Que no hay que jugar así, chavales En partidas Partidas así en los TTS No sé por qué hay que jugar así Hay que chilear un poco Yo que sé La peña está aquí para probar las cosas Chavales, yo que sé No, tampoco... Pero vaya Oye, este pavo ¿Qué se va a quedar ahí? ¿Rospa? Ah, no Se ha ido con... Con el... Oye, qué hostia le hemos pegado Con... Con la pistola esta Que vaya guanta, bro Qué preciosa ha estado, ¿no? ¿O qué? Joder, tío La madre que me parió Me han puseado literalmente Todos a mí Vaya locura Bueno, vamos a terminar el gameplay Amigos Con la ametralladora Con la cual Hemos empezado La ametralladora de finca La ametralladora más utilizada A día de hoy en R6 La ametralladora que más opesta Y la ametralladora que, bueno Más necesita este nerfeo Mi pregunta es La gente seguirá utilizando ametralladoras Como la ametralladora de finca Como la ametralladora de Sofía Como la ametralladora de Capitao ¿Seguirán utilizando ese tipo de ametralladoras? ¿O utilizarán las armas principales Los fusiles de asalto respectivos De cada personaje? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta Que claro Yo creo que a día de hoy Ya no te cunde Ya no te cunde Con esto Con esto En los retrocesos Ya no te cunde utilizar ametralladora ¿Entiendes? Es mucho más fácil Un fusil de asalto Mucho mejor En todo En todo En comodidad Si, realmente solo en comodidad ¿No? Porque luego en todo lo demás Gana la ametralladora Pero quiero eso No, tío La comodidad Ahora mismo Yo creo que Las cosas más importantes ¿Sabes? Porque el tema del daño Estadísticas Están todas muy Todas las armas son muy parecidas ¿Vale? Pero ¿Qué arma te cuenta más utilizar? Yo creo que por comodidad Te cunde más Un fusil de asalto Y un chufusil A día de hoy Porque es que esto Esto tiene un retroceso Esto se vuelve incontrolable Hasta cierto punto Eso es una locura, ¿eh? Es que a ver si Hay una pared Para que lo podáis ver Porque esto es una barbaridad Os lo digo completamente En serio Mirad Voy a tirar las 100 balas Del tirón, ¿vale? Las 100 balas Del tirón Vamos allá Me quedo sin funda Me quedo sin funda Nada, nada, nada No sé Tipo, me quedo sin Puta fobría, tío Es imposible Es imposible No puedes tirar Todas las balas Del tirón O sea, ya llega un punto Que es incontrolable Mala Última dentro de punto, ¿no? Nada, te voy a dar esto Para que me quite el retroceso Un poco Bueno, pues nada GG, amigos Espero que os haya gustado la partida Dejarme que pensáis Que opináis Abajo en los comentarios Nada Espero que os haya molado Y nos vemos a la próxima Chao, chao Adiós, adiós Nos vemos